voy a conocer la casa con donde boxe como entonces aquí la plaga es la que manda y la cumpleañera así que la cumpleañera y la plaga dice la cena de la cena de la cena claro claro va a cocinar al menos que el tico te quiera demostrar la última vez el amor que tiene para vos pero eso no sé el tico tiene que tomar la decisión porque si vos le cocina a él peligra la matla la capacidad matarrata que está escondida por la peligrosa y desaparece yo leo la mente con mariscos claro pasa pero con mariscos no pasa con mariscos ya ves lo que que pedía de médico pasa con mariscos que pedía en vallarta y hace como este mal a la vez y que le va a jute ya va a ver jute 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 de la cosita aquella de que pobrecita la cumpleañera mire arreglando su desastre de la cita y lo que le pasa para mi cuarto estoy jaja vaya entonces don pay de la por favor esta niña quería saber también toda esta decoración bonita de parte de quien era y dígale todo por favor lo que incluye todo lo que incluye por favor todo distinto todo y hasta esa chica va incluida la chica es que le conocen su gusto es que la foto de una amiga yo creo que la foto de es que ella es con casco ella es es que si acaricia a las mías niña no no sea tan como así si vaya la decoración y este el pastel también aquel botón de tatu foto así bonita si los postres los postres este la comida la comida que vamos a comer la comida la comida todo la decoración la bebida la comida son para que tenga una idea hija 15 gallinas india 15 imagina la diferencia 15 gallinas india 15 imagínese 15 los postres esos pinchos que estábamos comiendo con chocolate los postres que medio se mojaron pero que los acabamos ya ya y los gatitos esa gran figura que va a tener para que esté metido la cara y todos los días las motos las motos ajá me dijeron que no me lo puedo llevar tampoco es no 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 y aquella mesa que estaba bonita pero que se destruyó lo bueno que acaso estaba verlo con tus propios ojos de la lluvia y hasta la lluvia de parte de papá dios es de la mando para que fuera un día especial porque la verdad que no entonces eso y alguna otra cosita que falta por ahí todo esto todo lo que pueden ver tus ojos y lo pudieron ver es de parte de quien hombre de parte de un bien y eso y otra cosa también vamos aquí pues aquí va a ser originalmente aquí va a ser tu 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 fiesta pero 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 dios quiso que la fuéramos a hacer ya porque ya estaba con la cuca te vuelves aburrida ya cuando estás fuera de la cuca aquí está bien activa poquito le gusta el chambre entonces me dijo don michel quiero que mi loquita porque también te dice así me alejandrita Alejandrita, él me dice mi conejita. Mi conejita, mi alejita. Yo también te dije mi alejita porque a mí me... Mi rabi, mi coneja. Quiero que mi alejandrita me dijo, tengas mejor una fiesta muy bonita. Especial y única. Especial, porque ella es bien especial. Ah, sí, desde pequeña. Imagínate, me la caí del camarote de mi mamá. ¿Dónde te cayó la viga? Y lo del muro de la piscina, un pedazo fue que le cayó. No molesten, ustedes sí me bajaron con eso. Yo pensaba que... Y yo me imaginaba, espérate, yo me imaginaba aquel lado que se había caído. La de paja, yo me imaginaba. Ah, no, por cierto, esa era mentira. La piscina está intocable, digo, intachable. Hasta para el almuerzo estuvimos para despeñar. ¿Y lo del mensaje? Con Alejandra. Dicen que usted nos regañaba mucho, que no sé qué, que no sé cuándo, gracias. ¿Dónde mentí? ¿Dónde mentí? ¿Dónde mentí? O sea, que todo fue... Y eso es lo que vos querías venirte y todo, y andar paseando y todo. ¿Te acuerdas que querías ir al baño? ¿Te querías ir al flujo a comprarlo? Ah, ¿en serio? Es lo que me hacía, no me están. Es pero grave. Fíjate que vos lo hacía agarrar color, yo que vos de eso te me escuchaba todos los días. No, hombre, el pastel era el que... Por eso te digo, ese chat de todos los días en la cara. Ya te ves menos amarilla y te ves mejor así, de verdad. ¿Y te ves más color? Mucho más color. Qué aburrimiento, no queremos tampoco. Pues sí, entonces, niña, todo eso que le dijo Don Pei, y qué más Don Pei. Y otras cositas que le dieron, yo ni mil. Ajá. Este arreglito, bueno, eso después. Esto que traigo destruyó. Abrí las manos, y abrí la boca, y cerrá los ojos. Y abrí la boca, y cerrá los ojos. Abrí la boca. ¡Ya te lo vi! Esto también es de parte de tu papá. Abrílo, sacálo, y mirálo. Disfrutálo. Disfrutálo, porque es algo muy especial. Tocálo, acariciálo. Es algo muy especial que me lo pidió con mucha delicadeza. No me digas que trae alguna cartita. ¡Espera, espera, espera! Cérralos ojos, por favor, Don Pei. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí los concavones. ¿Qué eres, Don Pei? Ven. ¡Ay, qué maldado! ¡A la madre! ¡Ay, la madre! ¡Yo quiero ver! ¡Ay, todo maldado! ¡No, no, se le va a encantar! ¡Le va a encantar! ¡Ya! ¡Te va a encantar, bicha! ¡Ya! Ok, ya. A la puerta de Juan, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis No manches, no manches. ¿Vos la perdiste? La perdió. No, mami. ¿El qué? No, mami. No quiero. No, no escuché. Pónsela. ¿Qué va a tener ese abrazo? ¿Cómo? El gatito me quedó yo saliendo. ¿Ves que te dije? No, no, no. ¿Porque está del otro lado? Sí, ahí la madre está. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¡Qué chula! ¡Dale vuelta al bolado! Mire, hija, ya me imagino. La otra la mirábamos en otro lado, va. Ya imagino dónde voy a ver eso también. Porque las otras, a ver, dónde las he zampado. Sí, una es de la joyería que ni entregarme la quieren. Me reventó. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Ajá. De parte de ella. Lo quise a tener un papá, sí. ¡Dale vuelta al teléfono! ¿Para qué, hija? Ahí te miras el video. Ajá, don Pei. Y hay algo más todavía. Pase, pase. Ya más todavía. Ay, qué bonito esto. Ey, mire, este el agüita le da como un toque especial, bebé. Ve como que son reales para esto. Es de parte también de alguien que te aprecia. No, es de las flores. Sí, huele bien rica. Y también esto de los gatitos va incluido con estos camas. Ah, esto sí. Esta persona me lo pidió que se lo agregáramos allá a la decoración. Las caritas de gásticos y pasas. Ah, pero sí es parte de Miguel Medina. O sea, los gatitos no. No, los gatitos no. Es adicional. No, la moto, la moto, lo de la floreca. Entonces sí es de parte de esa. Las caritas de gatos y ya van por otra persona que me lo pidió que lo hiciera. Oh, ok. Entonces, este... Es nada más y nada. Espera, 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 me dice en el otro video. ¡Gracias!